hola 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 mi gente mi people soy Danza hola amigos que más que hacen como les vio como todo bien todo bien nuevo video tenemos para ustedes si les tenemos un tú me vas a acabar con el cuadro de verdad hasta que me le das la vuelta al cuadro se le diría acá bueno chicos antes de comenzar el vídeo de freddy el regio porque pues vamos a seguir con un temita así de madres porque porque hay que celebrar la mamá solamente un día vamos a celebrarles los días que podamos aquí a la mamá pues eso de que son tan hermosas y tan especiales se aplicamos a hacer el vídeo de freddy el regio las mamás de antes versus las mamás de ahora eso se ve como bueno pero antes de eso entonces queremos decirles que no se les olvide que el sábado vamos a tener un en vivo súper genial lo habíamos aplazado por el tema de la pelea del boxeador canelo si canelo pero ahorita ya como ya terminamos ya pasó entonces este sábado si a las 9 de la noche vamos a tener el envío unas reacciones de la noche ahora colombiana y no olviden pasarse por el canal de por el canal no se lo puede estarán para que nos hagan ahí nos sigan que hay nuevos vídeos y unas cosas que estamos acá entonces bueno vamos a comenzar con freddy el regio arranquemos vamos no pero si mi hijo traeme la cartera la dejé en la bolsa no está fíjate bien ya me fijé si le encuentro que te hago yo me acuerdo que llegaba mi jefa a la casa y lo primero que hacía por qué tú has de saber cabrón y si sabías las generaciones son distintas güey ahorita sobreprotegen a los huercos que no les haga nada los protegen contra el bullying el bullying güey yo me acuerdo cuando era carrilla y putos y rajabas cabrón ahorita es bullying güey la defensa contra el bullying era en mi casa y mi jefa me decía mi hijo si alguien te pega tú pegarás más fuerte porque de ti donde me vengas golpeado te arrimo una chinga para que se te quite lo pendejo y lo pendejo no se te quita pero nadie te pega cabrón era una educación diferente güey yo pensé que serás en mi casa ahorita no ahorita sobreprotegen a los niños algo bien sencillo sacaste malas calificaciones qué te pasaba una chinga y te castigaste chancleta re joventiao ahorita no ahorita el huerco saca malas calificaciones y van y regañan a la maestra maestra qué pasó ay señora su hijo tiene déficit de atención déficit de atención güey oye esa mamada es verdad antes nada más eras pendejo y tronabas güey ahorita tiene nombre la chingadera güey llegan los huercos con instructivo a la escuela maestra le encargo a mi hijo es un niño índigo antes era huerco mándigo estate quieto se chingó el pedo güey maestra le encargo a mi hijo es un niño cristal qué es eso señora que está más en contacto con sus sentimientos en mis tiempos se les decía putos era una ocasión diferente las jefas de antes no se andaban con chingaderas las jefas de antes tenían superpoderes güey primer superpoder de las mamás de antes materializar objetos pero un pedo sí mijo tráeme la cartela la dejé ahí en la bolsa y tú ibas a la bolsa y era una chingadera de este pelo no man no está como chingados que no está ahí la dejé no está fíjate bien ya me fijé ay cabrón si le encuentro que te hago amenazada por convivencia ay y ahí está y le dabas otra buscada no man no está tráeme la bolsa y tú ibas con la bolsa bien seguro como chingos que no y sin ver entonces qué es esto pendejo eso es magia negra a mí no me chinga cabrón es verdad su sugería yo salí de lejos yo punto superpoder de las mamás de antes las mamás de antes eran capaces de jugar con tu mente y leerla jugaban con tu mente decían ay mijo vente a comer ¿qué comer? sopa de brócoli no me gusta el brócoli pruébala papito no tiene brócoli güey es tu jefa si no puedes confiar en ella entonces ¿en quién? o estabas en tu cuarto en silencio planeando la siguiente travesura no vas a escuchar ¡deja ahí cabrón! y estaba en la cocina ¿cómo chingados supo? oye cabas ay mamacita linda hermosa no hay dinero ni permiso hasta la chingada o te estaba regañando te hace pensar que estoy loca ¿verdad? y estoy pendeja y si lo habías pensado no mames qué capacidad cabrón otro superpoder de las jefas de antes las jefas de antes nunca nunca se equivocaban pero empezó a decir mi hijo tengo frío ponte un suéter tengo frío ponte un suéter ay mi madre ¿eh? tengo frío papito ponte un suéter no mamá te vas a enfermar no me enfermo te vas a enfermar no me enfermo y te enfermabas chingado cabrón ¿qué haces arriba del árbol? estoy juegando bájate te vas a caer no me caigo te vas a caer pobre hía de quita y te caías se rompía el hocico mi hijo mi hijo no salgas con esa niña mi hijo es bien puta y te cobraba otro superpoder de las jefas de antes las jefas de antes te las llevabas una que remez le ponían los dardos le ponían los globos el rifle los pinches no le atinaban una chingada de nada cabrón pero te portabas mal ay la chanquita la chanquita 50 metros y la frase y me trae la chanquita cabrón ven para acá y apenas si vas a correr ándale cabrón paso que de chingazo que te doy ven para acá y luego viene esta frase que inventó el diablo pero la mamá la usa para darnos escalofríos que es un pedo así de ándale ándale si me paro no va a ser en balde no ya no si bajo no va a ser gratis no vamos que pinche miedo eso era miedo no esas pinches mamás del conjuro y Anabel no es más cuando el viento tenía miedo era porque le había hablado su mamá cabrón ay no ya muy bueno no este mini corto está genial claro que yo yo quedé con ese super poder de encontrar todo no si ya se le prendió a la mañana a las madres ya tenía esa magia negra tengo esa magia de encontrar todo ay está muy genial estuvo muy bueno oye sí pero verdad que eso sí era verdad terror terror puro claro vistas amenazadas de las mamás ah papá bajo y no pierdo la idea uy no 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 eso era lo peor o hágame parar de aquí y verá uy no 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 estaba muerto estaba liquidado tenía el inri puesto uy no muy bueno muy bueno de verdad que nos encantó como siempre fue el regio espectacular espectacular cuántas veces hemos reaccionado a Freditos como quedó sí creo que esta es la segunda vamos a buscar los videos y les vamos a dejar los videos ahí para que aparezcan ahí los links también y para que si quieren ver les dejamos un río que hice de la chaqueta voladora haciendo ah y oye sí la mímica de cuando las mamás les pegaban nos pegaban con chaqueta voladora y sale esa chaqueta voladora sale esa chaqueta voladora y le dejaban a uno sin cabeza allá al otro lado entonces ahí también les queda el río ahí arriba ay claro me faltó ponerle eso porque eso sí que era era de las mamás y me trae la chaqueta uy que susto no acercarse a Jaceora amigos espero les haya gustado este video pendientes ya saben el sábado me da la noche en vivo vamos a hacer un en vivo muy genial vamos a reaccionar en vivo para ustedes vamos a reaccionar en vivo en vivo en vivo y nada amigos muchas gracias por vernos por seguirnos por comentar en la cajita de comentarios escríbanos todo lo que ustedes piensan que quieren que reaccionemos que ideas tienen para el canal bienvenidos a todas las ideas y no olviden seguirnos aquí en redes sociales por este ladito se deben aparecer por aquí o por aquí si no vamos a hacer por aquí ya miramos botoncito de gracias muchas gracias y abajo en la descripción también van a encontrar el link para que se suscriban al canal secundario y pues a este posiblemente de una suscríbanse de una y al fin nos van a encontrar varios videos sugeridos y los dos botones para que se suscriban amigos gracias por vernos se les quiere un montón estamos hablando para el próximo video chao chao